y está aquí estamos dile hola hola y carita está limpio está limpio y soy un hombre de campo y me han metido aquí pero yo soy de campo y no estoy acostumbrada a la gente pero me hacía falta ayuda así que no le ha quedado más remedio al chico me quita calentita ahora le voy a quitar el aire porque te ha quitado la mantita y ahora te voy a quitar el aire y te va a tener frío seguro esta cosita chica no lo hemos pesado bambi bambi mi bambi no sabe ni dónde está tiene mucho sueño bambi bambi tenemos sueño y